Mi familia, bendice a mí Queridos televidentes de Suyapa TV, bienvenidos sean una vez más a la hora de la familia Estamos aquí con Doña Gracia de Villeda Preparados para hablar con ustedes en esta ocasión sobre el tema de las relaciones conyugales Hoy vamos a hablar sobre un tema que espero que pongan todos muchísima atención Porque vamos a hacer un poco de énfasis en algunas virtudes humanas Algunos hábitos que es importantísimo que cultivemos en la relación de pareja Para que esa relación sea armónica Para que haya menos dificultades Porque evidentemente la relación de pareja es una relación Como hemos dicho en tantas ocasiones que no es fácil Pero si nosotros nos empeñamos Si nosotros ponemos esfuerzo Si nosotros cuidamos algunos detalles como algunos de los que hablaremos hoy Definitivamente sí puede haber armonía Sí puede haber paz Sí puede haber serenidad En el matrimonio, en la relación de pareja ¿No es cierto Doña Gracia? Todo es cuestión de las ganas que uno le pone El querer Esa firme determinación que decía Santa Teresa de Ávila Yo pienso que como dice el Papa Francisco No hay familia perfecta porque no hay matrimonio perfecto Y eso es porque cada uno de nosotros tenemos limitaciones Tenemos defectos Adquirimos manías Y en fin, aprender a conciliarlas Aprender a conjugarlas No siempre es tarea fácil Y ahí depende de la actitud que uno adopte Si uno quiere, ¿verdad? En la medida en que uno empieza a ser consciente De que hay rasgos de nuestra forma de ser De nuestro carácter Que incomodan o molestan al esposo O viceversa Y pues uno trata, ¿verdad? Como de irlo superando Ir luchando Como decía usted Pues la relación funciona Porque todos los matrimonios Y esto es bien importante Porque a veces se tiene una idea Como de que el matrimonio Es como un encuentro maravilloso Donde todo funciona Donde es como una especie, ¿verdad? De paraíso Como de cuento de hada Y eso no es lo real Eso no es lo real, pero... No es lo real Y por eso hay que animar Sobre todo parejas que tienen uno, dos, cinco años de casados Que empiezan como a quejarse Y a lamentarse De que esto no era lo que yo pensaba O yo creí que iba a ser diferente Iba a ser distinto De que no Que eso es parte de la vida Pero que lo importante es Que uno como que coja paso Como dicen, ¿verdad? Que uno vaya aprendiendo A superar obstáculos Que se presentan en el modo de ser De mi esposo De mi esposa Y que también a la par Uno vaya luchando Por mejorar personalmente Por eso es que siempre hemos dicho Que el matrimonio Y esa es una visión cristiana Del matrimonio Es un camino de mejora Es una oportunidad Para que tanto él como yo Podamos cambiar Y podamos mejorar Ok, claro Y es un tema también Como de entrenamiento Porque el tema De las virtudes humanas De los hábitos buenos Que uno puede desarrollar Como ser humano Como persona En este caso Como esposo Como esposa Es como Claro Así como un vicio Se adquiere por repetición ¿Verdad? Y pasa con todos los vicios Las virtudes humanas También Entonces en la relación De pareja También es importante Que ejercitemos Que cultivemos Una serie de conductas Que van a facilitar La relación conyugal Yo quiero Yo quiero Empezar hablando Por la importancia Que tiene La virtud humana De la fidelidad La fidelidad Y la lealtad Que son dos hermanas O sea ¿Por qué? Realmente Si nosotros cultivamos La lealtad La fidelidad En la relación de pareja La relación va a ser Más armónica Bueno Lo primero es Porque la relación Conyugal Es una relación Consensuada O sea Nos hemos puesto De acuerdo Él y yo Para empezar Una vida nueva En común Entonces El motor Que mantiene Esa relación Es la confianza Y si no hay lealtad Si no hay fidelidad A la palabra dada Pues difícilmente Puede funcionar La relación conyugal Cuando a mí me ha tocado Dar cursos De preparación Para el matrimonio Suelo insistirles En repetir La fórmula Que en el matrimonio Eclesiástico Utilizamos De yo te acepto A ti Y prometo Serte fiel En lo próspero Y en lo adverso En la salud Y en la enfermedad Y amarte Y respetarte Todos los días De mi vida O sea Es un compromiso De una trascendencia Y una magnitud Infinita Y ahí está Presente Como sustento De la calidad De la relación La lealtad Prometo Prometo Serte fiel En lo próspero Y en lo adverso Porque ser fiel Cuando las cosas Son fáciles Es fácil Es fácil Sí, claro Ahora ser fiel ¿Verdad? Cuando hay problemas Cuando hay dificultades Cuando se presentan Situaciones Cuando hay circunstancias Ahí, ¿verdad? Como que Así como dicen Algunos Escritores Que en el fuego Se vive La calidad De metal Y ahí es donde Verdaderamente Uno sabe Si aquel amor Es un amor Verdadero O si era simplemente Una quimera Una apariencia De un romanticismo Que ahí, ¿verdad? Está todo el tema Del sentimentalismo Que hoy día Lleva a parejas A pensar Que están enamoradas Pero verdaderamente Lo que tienen Es como Como una película Una pura emoción Exactamente O algo pasajero Pero que no tiene La fuerza Ni tiene la raigambre Como para aguantar Las dificultades Que la vida Va presentando Claro Y luego esa fidelidad Esa lealtad Creo que es importante Tomar en cuenta Que no estamos hablando Necesariamente De un tema Por ejemplo De infidelidad Que se traduce Un adulterio ¿Verdad? En un tema De una relación Física A otra persona Es que la lealtad Tiene que ver también Con respetar al otro Defenderlo Cuando no está presente Digo O sea También se es infiel Pongan atención A los que nos están viendo También se es desleal Cuando por ejemplo Nosotros Hablamos mal De nuestra esposa Con los compañeros de trabajo No hace falta Que estemos Y eso se está haciendo frecuente Como se dice popularmente Que le está quemando la pata O verdad O que le puso los cuernos No O sea Es que también hay deslealtad Cuando yo No defiendo a mi esposa O a mi esposo Delante de los demás Cuando repito Me refiero mal a ella Incluso a veces Delante de los hijos Y eso es algo Y eso es algo que hace Que de una u otra forma Vamos minando Vamos dañando La imagen De nuestro cónyuge Y en cierta forma Vamos desarrollando Como una especie De desprecio Claro Y hoy es frecuente Roger Tristemente Es más frecuente De lo que uno pueda pensar El escuchar Mujeres y hombres Quejándose Y lamentándose Del marido O de la esposa Se quejan Con la propia familia Como decir Ya no aguanto más Esta mujer Es insoportable Y se llega Entonces lógicamente Las otras personas Van creándose Una imagen negativa Claro De esa esposa O de ese esposo Pero se quejan En círculos de amigas Incluso se hacen chistes Y es insoportable ¿Verdad? Y la bruja De la casa Y quien aguanta Esta mujer Y en cierta forma Uno va revelando También Situaciones Y circunstancias Que no deberían De trascender El ámbito De la intimidad Conyugal Por supuesto que sí Y eso es deslealtad Así como yo puedo ser Desleal En la oficina Cuando hablo mal De mis superiores Cuando me expreso Mal de la institución Lo mismo sucede A la hora de pensar En el matrimonio Porque muchas veces Como usted bien dijo Hace un instante Se piensa Que deslealtad De infidelidad Es únicamente Cuando existe Una aventura Una aventura Cuando existe ¿Verdad? Ese fijarme En alguien Claro Pero todo lo que Va encaminado A dañar la imagen A minimizar La valoración Que yo tengo De mi esposo De mi esposa Con parientes Con parientes Con amistades Con compañeros De trabajo O como usted dijo Con los hijos Hasta con los propios hijos Porque puede ser ¿Verdad? Que como uno pueda decirle En un momento Que ha habido Alguna situación Alguna contradicción Y que yo diga Es que Este hombre es insoportable No lo aguanto Es un inútil No hace nada O sea Eso es ya ser desleal Con el cónyuge Eso es verdad Estar en cierta forma Dañando La imagen Que los otros Puedan tener De mi esposo Y fíjese doña Gracia Que hay un efecto Negativo O sea Ya la acción misma Definitivamente No está bien Pero es que La medida en que uno Va como acostumbrando Se está criticando Al otro Uno mismo también Va como deformando La imagen del otro Dentro de la propia El concepto Que uno tiene De esa persona Y es bien peligroso Porque definitivamente Cuando hay un tema De deslealtad De infidelidad En este sentido Se va perdiendo También el respeto La consideración Por el otro Y luego hay una cosa Que es importantísimo Que a veces No faltará Quien de alguna manera Imagínense ustedes Que feo sería Le digan al esposo A la esposa Mira Que mal Se refiere a vos Tu esposo O tu esposa Y luego Pues definitivamente Pues sería Como una ofensa grave Y creo que Sembraría la desconfianza En cualquier pareja Y tomando en cuenta Como usted decía Hace un rato Que esa lealtad De esa fidelidad Tiene muchísimo que ver Con la confianza Que tiene que haber En una pareja Que también Es otra de las virtudes Humanas Que son fundamentales Para que haya una relación Conyugal Armoniosa Pero bueno Vamos a una pausa Vamos a hablar ahora De otras virtudes humanas Otros hábitos Que es importante Cultivar en la relación De pareja Para que la relación Sea realmente armónica No nos cambien Continuamos Continuamos aquí En la Hora de la Familia Y hoy estamos hablando Con Doña Gracia de Villeda Sobre las virtudes Que son realmente Indispensables Para llevar una relación Conyugal Armónica Y en la primera parte Hemos hablado La importancia Que tiene la fidelidad La lealtad La confianza Y ahora yo quiero Referirme a un tema Que a veces No se entiende bien Pero que ya verán Ustedes Si no es importante Y mira Doña Gracia En otro programa Hemos hablado Que las relaciones Conyugales Son en principio Unas relaciones Educativas Formativas Es decir Yo que te quiero Pero que puedo Reconocer Los defectos Objetivos Que tenés Porque te quiero Justamente Te voy a ayudar A que mejor es Y por lo tanto Te voy a decir Cuáles son tus errores No con el fin De fastidiarte De molestarte Sino con el fin De que seas mejor persona Entonces fíjese Cuando hablamos De docilidad recíproca En la relación conyugal Estamos hablando De la importancia Que tiene Que cuando yo Escucho Eso que me dice Mi cónyuge Que queriéndome No por molestarme Porque no es que le caigo mal Me hace ver mis defectos Luego yo reacciono Y procuro Minimizar esos defectos Procuro trabajar en ellos Porque son cosas Que muchas veces No solo van a afectar La relación conyugal Sino en general Mi interacción Con otras personas Y eso es así Rogel Porque acuérdense Que la relación conyugal Es la relación más íntima Es incluso más íntima Que la relación padre-hijo Si sin duda Porque los planos De relación Son mucho más profundos Más intensos Y abarcan Como un abanico Más grande Aparece que son más horizontales El plano es un plano horizontal Entonces Uno se manifiesta Tal cual es Porque es que Hasta compartimos cama Compartimos baño Compartimos todo Y mi cónyuge Puede ver Porque uno no se ve Los defectos Solo O sea Uno tiene Habilidad Para ver los defectos De los demás Pero ordinariamente Tenemos ceguera En cuanto a nosotros mismos Es muy cierto Entonces Ahí lo que pasa Es que muchas veces Tiene que haber El tacto Tiene que haber La prudencia Tiene que haber La forma En como yo también Expreso Y manifiesto De Me he fijado Que a veces Haces Algunas cosas Que Resulta incómodo Bueno Le puedo decir Ejemplos Desde la misma mesa Muchísimos Cuando uno come El ruido Que puede hacer Con la boca O el chuparse Los dientes En fin Una serie de cuestiones Que como dicen Solo quien me quiere Me lo va a decir Porque posiblemente Otra gente Critique O haga el comentario O se exprese De mala forma Pero cuando lo dice El esposo Cuando lo dice La esposa Pues ahí como que Tiene que tener razón Es como cuando A usted le dicen ¿Verdad? Te vi en televisión Y estabas sentado De una forma Sí, sí, sí Que verdad Te veías mal Entonces uno lo agradece ¿Se acuerda que una vez Nos hablaron Al programa Que nos dijeron Que repetíamos Mucho Ok, ok Sí, es cierto Uno lo agradece Porque es alguien Que le quiere ayudar A mejorar En su forma de expresarse En su forma de hablar Pues lógicamente Que eso existe En la relación conyugal Porque nos fijamos En una serie de detalles De orden De arreglo personal De ese vestido No te queda bien De manera de hablar De muchas cosas Tiene que existir Esa capacidad receptiva De no tomarlo Como Y que te importa Y a mí sí me gusta Y que Ahí entra como una especie De rebeldía Y un querer llevar La contraria Porque si En determinado momento Mi esposo me dice Mira ese vestido O esa ropa O ese color No te queda bien Me lo dice Porque me quiere Claro Pero si yo me lo tomo Y yo me pongo Lo que quiera Como quiera Entonces ahí Esa actitud de rebeldía No favorece La calidad de la relación Entonces siempre Que hacemos observaciones Encaminados a ayudar A nuestro esposo A nuestra esposa A mejorar Tienen que ir Como dicen Adobados Con una buena dosis De prudencia Eso sí Definitivamente De tacto Para saber decir las cosas En el momento De la forma Y en el lugar adecuado Sí doña Gracia Lo que pasa O sea Lo que Tenemos también que entender Es que la otra persona Lo hace como usted ha dicho Porque nos quiere Y ahí viene todo el tema De la docilidad conyugal Es decir Lo que pasa Es que también Estamos viviendo Una época En la cual Ser dócil Pareciera como que fuera Ser tonto Y no estamos hablando Evidentemente de eso Sino es que Yo que te quiero Y quiero que mejores Por lo tanto Te voy a hacer ver Tus defectos Pero bueno Y yo también Voy a ser dócil Y voy a A como te digo A obedecer En ese sentido Lo que me decís Y a procurar verdad Minimizar esos defectos Esas manías Que no son buenas Ni para mí Ni para mi relación Con los demás Porque yo sé Que me lo dices En buen plan Porque sé que lo decís Porque me querés Y porque querés Que yo sea mejor persona Luego vamos a Otra virtud humana Que definitivamente Para mí Es una de las virtudes Que preside Cualquier relación conyugal Doña Gracia Y que es la generosidad Es decir Si uno realmente Quiere ser feliz En el matrimonio Si uno realmente Quiere tener una relación Conyugal armónica Tiene que ser generoso En todo Generoso y magnánimo Roger Sí, claro Porque muchas veces Se trata de hacer Cosas que tal vez No nos provocan No tenemos ganas Acompañar al marido A alguna actividad Que tal vez uno No tiene ganas Que lo que quiere Porque está cansado Es simplemente Quedarse en la casa Descansando O ese Levantarse Cuando llega Tarde en la noche Para acompañarlo A comer Sí, sí, sí El dejarle Verdad Pues preparado Algo Para que lo pueda Tomar Eso es generosidad Y la generosidad Es esencial Y fundamental Como para Dulcificar La calidad De la relación Claro Ese que yo No ponga mala cara Ese que cuando Tal vez Estaba terminando De hacer algo Y me dicen Y me puedes ayudar En esto Y que uno Ya no tenía ganas De hacer nada Y ese saber Sonreír Ese poner buena cara Eso es el generoso Claro O el decir Mira Tengo que hacer Tal y tal cosa O va a llegar Tal gente Inmediatamente Reaccionar Pero no Llévatelos a otro lugar Porque yo no quiero Que vengan aquí A la casa O sea Se trata De cantidad De actos De genocidad Ya sea En lo que es La propia vida El cuidado De material De la casa Que pues es que Uno no tiene ganas Como dicen Yo regreso De la oficina Y lo que menos Tengo Es ganas De ir a doblar ropa O a poner La lavadora Y en fin Todo es La vida de familia Es un constante Acto de generosidad Y cuando priva El egoísmo Y como dicen Yo mejor me largo Y yo aquí No tengo ganas De estar Claro Pero la relación Falla Y se deteriora Por eso es que Decimos que El amor conyugal No muere El amor conyugal Se mata Se mata Con la actitud Que uno va adoptando De queja De lamento De malas caras De reacciones Imprudentes ¿Verdad? Ese Que tenía ganas De gritar Pero no grité Tenía ganas ¿Verdad? Como de De tirarle esto Pero no lo hice O sea Siempre Es la generosidad Lo que priva En una serie De acciones Que es lo que Mantiene La calidad De la relación Conyugal Ok Eso creo que Y eso hay que entenderlo Es decir Porque es que Claro La generosidad Implica renuncia Es justamente Es un abandono Del egoísmo Un abandono De querer hacer Lo que a mí me apetece Lo que yo quiero De hacer mi capricho Y de hacer lo que vos querés Aunque a mí realmente No me apetezca Lo más mínimo Y eso A veces Doña Gracia En momentos En los cuales O sea usted Porque claro Se dice fácil Pero hay momentos En los cuales Requiere casi esfuerzos Heroicos Porque es Yo me sobrepongo Al cansancio A la pereza Al egoísmo Para poder ser generoso Y luego la otra cosa Creo que hay como Dos virtudes Que son hermanas Y que también Creo que es importantísimo Cultivar en una relación De pareja Para que sea armónica Que son el optimismo Y la alegría Diga usted por qué Eso es fundamental Porque eso es como El telón de fondo Como dicen O la alfombra Para que verdaderamente La vida de familia Pueda desarrollarse Con esa cordialidad En ese clima De armonía Hace falta tener Buen humor Incluso ese saber Como decía alguien Reírse de uno mismo Porque en la medida En que yo esté Como a la defensiva En la medida En que siempre Pues tenga Cara gruñona Como dice Es que nadie Quiere estar Amargado De alguien Amargado De alguien Verdad que es Humbroso Y ojo Porque con los años A uno le va Entrando Como Le va saliendo Natural Le va saliendo Natural Y también También se va perdiendo El buen humor Porque como que uno Se va llenando De achaque Se va llenando De malestares Y uno tiene que saber Tener como esa chispa Que siempre Introduzca Verdad Como ese giro Hacia algo Anecdótico Como usted dice Verdad Porque hasta las cosas Hasta las cosas Que pasan Muchas veces Las mujeres Caemos en el error De ser como muy Perfeccionistas O de que todo Lo queremos Así Como un Dos Tres En este orden Y en este sentido Y piense lo que es Por ejemplo Preparar Una comida Porque vienen Otros miembros De la familia Y tal Y cabal Cae un aguacero Y entonces Yo tenía preparado Afuera En la terraza En algún lugar Y entonces Como que Entonces me voy a dejar A llorar Y entonces Tragedia Ya suspendo Todo No Hay que hacerlo Con buen humor Decir bueno Pues los planes Eran unos Pero ahora Terminamos improvisando Siempre hay que tener En la vida Como un plan B Y dentro de ese plan B Tiene que entrar Como ese optimismo Como ese buen humor Como esa alegría Como para que también Cuando ya Nos toque la hora De partir Nos recuerden Si por las cosas buenas Con las anécdotas Con las cosas Verdad Que siempre teníamos Una salida Claro Que cuando ya fuimos mayores Y ahora que somos abuelos Roger Claro que sí Tenemos buen humor Sabemos jugar Sabemos Decir un chiste oportuno En el momento adecuado Y que eso sirve Como de lubricante Para la calidad De la vida En familia Bien Así que señoras y señores Que nos están viendo Hay que poner En práctica Estas ideas Acuérdense ustedes Fidelidad Lealtad Confianza Generosidad Optimismo Y alegría Y verán que si van Son como ingredientes Que vamos poniendo La relación de pareja Y verán ustedes Como sí Es posible Que seamos felices Dentro del matrimonio De nuestra parte Es todo por hoy Nos veremos en otra ocasión Mi familia Bendice a mí